Música Alrededor de las 7 y media de la mañana de este lunes, decenas de adultos mayores de 60 años acudieron a realizar su fila en el módulo de vacunación contra el COVID-19, ubicado en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 30, para recibir la segunda dosis del biológico Pfizer. Para este lunes, la meta en este módulo ubicado en Gaviotas Norte fue la aplicación de 576 dosis para personas cuyo primer apellido inicia con la letra G. Lo ideal, señalaron los médicos y enfermeras que se encuentran aplicando la vacuna, es que las personas vayan por su segunda dosis al módulo al que acudieron por la primera, ya que para cada uno de estos centros están destinando el mismo número de biológicos que aplicaron en la primera etapa. Cabe mencionar que este martes será el turno para quienes la letra inicial de su apellido paterno inicia con la letra H, I, J y K. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.